A la mesa, a una llenada... Valderrama, un clásico, hecho con una orquesta, ataca Lorena Asturza. ¡Bienvenida! A orillitas del canal Cuando llega la mañana Sale cantando la noche Desde lo de Valderrama Sale cantando la noche Desde lo de Valderrama Adentro puro temblor El bombo con la baguala Y se alborota quemando Dele chispiar la guitarra Y se alborota quemando Dele chispiar la guitarra Y se alborota quemando Dele chispiar la guitarra Si se alborota quemando Dele chispiar la guitarra Si uno se pone a cantar Un cocherón lo acompaña Y en cada vaso de vino Tiembla el lucero del alba Y en cada vaso de vino Tiembla el lucero del alba Zamba del amanecer Arroyo de valderrama Arroyo de valderrama Canta por la medianoche Llora por la madrugada Canta por la medianoche Canta por la medianoche Llora por la madrugada Lucero solito Brote del alba ¿Dónde iremos a parar Si se apagaba el derramar? ¿Dónde iremos a parar Si se apagaba el derramar? ¡Bravo! 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 Ya van tres noches bailando La albahaca ya está marchita Si no vayan a las viejas Nos quedamos sin chinitas Denme en la caja chayera Yo soy cantora de nido Cuando empiezo a verme pobre Cantándolo aumento al vino Pobrecito el carnaval La vida le da maltrato Siempre solito y puntual Trajinando risa y llanto Siempre solito y puntual Trajinando risa y llanto ¡Bravo! 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 Si me sigue la muchacha La vieja no pierde el ojo Yo me le hago el distraído Pero me quema el antojo El diablo me dio un consejo Que yo no puedo seguir Buscarle a la abeja Un viejo Solo así podrás vivir Pobrecito el carnaval La vida le da maltrato Siempre solito y puntual Siempre solito y puntual Trajinando risa y llanto ¡Bravo! 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 ¡Bravo!